Si me ama o me odia es lo que quiero saber Si me envuelvo en sus labios lo que quiero entender Si me ama o me odia es lo que quiero saber Si me envuelvo en sus labios lo que quiero entender Dime si me ama, dime si me odia Si tú solo juegas o si tú se odias Si me ama o me odia es lo que quiero saber Si me envuelvo en sus labios lo que quiero entender Yo no nací para flores de arte pero arranqué los pétalos Para descifrarte me ama, me quiere, me odia, no sé Yo lo que quiero es descubrirte mujer Pero tú me tienes pensando todo el día Si esto es un juego será mía Así que es un feeling igual que mal Para mí pensarme en tu becal Porque no me quiere ilusionarme Contigo, no quiero involucrarme Así que no ilusiones Porque voy a desquitarme Si me ama o me odia es lo que quiero saber Si me envuelvo en sus labios lo que quiero entender Dime si me ama, dime si me odia Si esto solo juega o si esto se odia Si me ama o me odia es lo que quiero saber Si me envuelvo en sus labios lo que quiero entender Estoy acostumbrado a lo prohibido Al que digas que no, aunque es lo contrario Baby no hay mal que no sea necesario Dicen que del amor yo soy un sicario Pero es al revés Yo creo que tú me mataste cuando toqué Y tus labios rocé De ti quiero otra vez Todavía no olvido la noche que te clavé Aquel viejo motel Contigo No quiero involucrarme Así que no ilusiones Porque voy a desquitarme Si me ama o me odia es lo que quiero saber Si me envuelvo en sus labios lo que quiero entender Dime si me ama, dime si me odia Si esto solo juega o si esto se odia Ya, 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 ya La sustancia Dímelo de en que Dímelo de en que Lo haré Gracias por ver el video